En una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria, se han intervenido más de una tonelada de cocaína oculta entre sacos de maíz en un barco proveniente de Brasil. La cocaína viajaba escondida entre casi 3.500 toneladas de maíz que transportaba un avión con destino a Cádiz y escala en las Palmas de Gran Canaria. El buque había sido interceptado en Brasil semanas antes, donde también fueron incautadas 1.524 kilos de cocaína por agentes de la Receita Federal y Policía Federal de Brasil. Gracias por ver el video.